Estamos en Conectadas y el día de hoy llegaron con nosotras, estamos con Fanny y con Victoria. Ellas nos van a estar contando un poquito sobre todas las acciones del colectivo LGBT aquí en Villa María. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer tenerlas acá, aprendemos muchísimo con ustedes. Siempre decimos que tenemos mucho más por aprender. Me imagino que ustedes pueden llegar a decir, tenemos mucho más por conquistar. Sí, pero también es recíproco porque nosotros también aprendemos mucho de ustedes y es bueno que visibilicen esta temática también porque también es importante que estemos en la agenda. Y ya venimos marcando agenda hace varios días, con muchas actividades, como vos sabés, del colectivo. Así que la verdad que emocionadísimo porque la gente nos da ese respeto y nos da ese lugar y también, obviamente, es también gracias a los medios que difunden y pueden visibilizar esta temática y poder así llevar nuestros gritos desesperados de justicia y llevarles al Estado más que nada para que responda y no haga oídos sordos. Obviamente. Primero quiero ir por esta nota hacia el lado, entre comillas, negativo y después ir hablando y finalizar con la marcha del orgullo que tienen un montón de tareas y un montón de cosas espectaculares. Este año surgió algo con la bandera que está flameando nuevamente, pero en su momento había surgido algo bastante negativo aquí en la ciudad de Villa María. No sé si alguna de las dos nos quiere poner en contexto para que la gente que todavía no sabe o que no se enteró de qué sucedió con esa bandera. Sí. Hubo una persona, que realmente no me acuerdo el nombre de él, que había hecho un video viral cortando la cadena del mástil y bajando nuestra bandera y, bueno, muy enojado este hombre diciendo que esa bandera no tendría que estar en un mástil porque la única bandera es argentina. Entiendo que nuestra bandera es argentina, pero también nuestra bandera es la bandera del orgullo, la que nosotros sentimos y queremos también transmitir para que vean que tenemos una bandera que nos identifique también. Pero también es importante que la comunidad sepa, la sociedad, que ese mástil no está ahí porque a nosotros se nos ocurrió, obviamente. Eso fue decretado, fue por una ordenanza y fue puesto en debate en el recinto donde todos, todos los colores políticos votaron a favor y estuvieron a favor para que ese mástil y esa bandera... Claro, a eso iba, Fanny. Porque no es que un día se levantaron y dijeron, bueno, vamos a poner esta bandera aquí porque a nosotros no nos pinta. No, para nada. Esto fue una ordenanza dictada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa María donde todos los concejales votaron a favor de que esa bandera estuviera ahí en ese mástil de esta plaza tan identificativa de nuestra ciudad de Villa María. Después fueron tendencia por eso y también fueron tendencia porque estuvo la gala, una gala del orgullo espectacular acá en Villa María. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hubo shows, hubo sorpresas, hubo todo el brillo, la lentejuela, hubo emoción porque también se recordó a compañeras y compañeros que ya no están en el territorio pero que han hecho mucho, mucho esfuerzo para hoy estar donde estamos y poder llevar también esos mensajes que las compañeras y compañeros no convenceron en aquellos años. Bueno, como dijo Fanny que se recordó a compañeras que hoy en día no están y bueno, y la que estamos seguimos por el camino de ella para seguir luchando. Y se ha recordado también, un recuerdo se le ha dado a otras chicas también que están hoy en día, que es Fanny, Andrea, Martina, Ale y bueno. Y también se le dio un recordatorio, también un reconocimiento que me lo dieron a mí por parte de ATA para que yo se lo diera a una chica jovencita de la Ñez, que es la que está luchando y sigue con nosotros que es una de las primeras de acá de Villa María. Esa importancia, ¿no? Victoria, vos tenías algo para decirnos, venís de parte de ATA también. Sí, soy referente de ATA, trabajo para ATA, soy referente y trabajo en la Defensoría, así que con la Defensoría y ATA nos hemos unido para, bueno, Defensoría se unió con ATA para ayudarnos y colaborar con la ayuda de las compañeras que hoy en día están en situación de calle o tienen algún problema o para sacar turno a los médicos, para sacar turno a la C, yo tengo la posibilidad de ir y acompañarla en nombre de ATA y en nombre de la Defensoría. Sabiendo que buenas compañeras no tienen la iniciativa o no tienen los medios como para poder solventar o llevar a estos trámites hoy burocráticos que se hacen a través de Internet, bueno, acá está la compañera, está la Defensoría del Pueblo que las acompaña, las orienta y les pone ahí en énfasis, en valor, los derechos que tienen que ir marcando. La importancia del trabajo del directorio y del trabajo del Defensoría, del trabajo diario, mancomunado, un trabajo que a lo mejor en tu diaria vos no la ves porque es como nosotros en el diario nuestro que lo hacemos por naturaleza, pero es muy muy importante y más creo que para el colectivo, ¿o no? Tal cual porque facilita a veces algunas tareas burocráticas y a lo mejor a casos, bueno, como hemos sufrido toda la vida de discriminación, de bullying, pero entonces eso facilita más, orienta. Hay compañeras que a lo mejor nunca hicieron la escuela primaria, así que imaginate que tener un celular o una computadora o el acceso a Internet puede ser a veces, viste, medio escaso. Pero bueno, entonces ahí está la compañera de la Defensoría que nos ayuda, pero también están todas las secretarías del Estado Municipal que siempre nos orientan, nos facilitan, también la parte nacional, también las chicas de ANSES, está Camila, están todas las compañeras que muy muy amablemente siempre, siempre facilitan cualquier trámite para todas las compañeras y compañeras. Recién nombrábamos a una joven villamariense que es como una de las más pequeñas que está también dentro de su colectivo y que está luchando también para conquistar derechos. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven a alguien tan pequeño y con esas ideas tan firmes y con esa esperanza de seguir conquistando derechos y demás? Vos sabés que la veo yo a Coco, porque estamos hablando de ella en este caso, siempre la vemos a ella y nos reflejamos también en nosotras, porque nosotros pensamos, ella pobrecita está empezando ya con derechos, nosotras vamos envejeciendo, ¿dónde vamos a ir a parar? Entonces es como una relación, ¿dónde va la niñez trans? ¿Cómo están destinadas las instituciones para esta niñez trans? ¿Cómo están destinadas las instituciones para la vejez trans? Entonces es como que hay que repensar. Por eso nosotros hacemos énfasis en un mensaje casi desesperado que ese va a ser el lema número uno de la marcha, en la sexta marcha aquí en Villa María del Orgullo, y es por la ley integral trans. Una ley que fortalece ya la ley de identidad de género, pero que acapara y contiene, contiene, más que nada contiene, a la niñez, a la adolescencia, y también por estas políticas que están llevándose hoy a cabo a la vejez. Porque ya hoy en día podemos estar hablando de una vejez trans. Claro, totalmente. Es sumamente importante esta ley para acompañar en cada momento de la vida de una persona que tiene esta condición. Y que pasa por distintos procesos, por cualquier persona. Exactamente, porque hablamos de Coco como hablamos de una niña, y hablamos de las jóvenes, hablamos de la juventud entre 30 y 40 años, y ya superamos los 40 y llegamos a la vejez trans, que quizás cuando ustedes eran niñas, no pensaban en eso. Y no, no porque nuestro estilo de vida estaba más a los 35, 40 años, no pasamos, pero hoy ya hay sobrevivientes, hay sobrevivientes trans. Yo me siento una de ellas que tengo 45 años, la compañera también, no sé si es chula que querrá decir su edad. Sí, como Mirta, que no hay niña. Como Mirta, que no hay niña. Tengo 49 años. 49, claro. ¿Ves? Y hablamos. Y hay otras compañeras también que están inusitando la vejez trans. Esa, 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 esto es maravilloso, es maravilloso. Entonces tenemos que contemplarnos y tenemos que ponerlos en instituciones. Por eso una de las actividades que vamos a hacer en el mes del orgullo que empieza ahora en noviembre, para allá anticipándonos a lo que va a ser la marcha, vamos a hacer hincapié. Sí, sí, ya mañana empezamos con todas las actividades. La semana de noviembre con todas las actividades de la marcha. Y profundizar lo que es vivienda, lo que es salud, lo que es la niñez, lo que es la adolescencia, la familia, la vejez. Todo eso vamos a estar combinándonos, bueno, con películas, temáticas audiovisuales, con la gente del Inca y que siempre está a Irma bien respaldando siempre al colectivo. Así que yo creo que va a ser un mes espectacular. Vamos a emocionarnos, vamos a poder asombrarnos de cosas maravillosas, de historias de vida. Y bueno, al último vamos a culminar el 25 de noviembre a las 4 y media de la tarde que va a ser la concentración en el Parque de Villa Nueva. Y ahí vamos a salir todos rumbeando, ahí flameando. Bueno, ahí está toda la información. Miren, esa es la grilla que ustedes ven en pantalla. La grilla que ven en pantalla es, arranca el 8 de noviembre, miércoles 8, jueves 9, jueves 16, viernes 17, viernes también 17, son dos actividades. Y el viernes 24 hay una grilla gigantesca. Gigantesca, gigantesca. Y la concentración y la marcha el 25. Todas estas actividades. Aparte que no está de más que el 25 también se festeja el Día de la No Violencia Internacional, de la No Violencia, que también está justo a decirlo, que está bien, vamos a contemplar todo eso, vamos a hacer también algunas intervenciones en cuanto a eso para también que no se vea también, todo bien, puede ser un festejo también, pero también no olvidarnos que la violencia hoy es a las disidencias y las mujeres hoy está y que todos los días hay un femicidio, hay travesticidios. Entonces vamos por eso también, vamos a seguir luchando, vamos a seguir gritando para que se haga justicia y el nunca más tiene que estar presente. Quiero desmitificar un poco, quiero en esta charla que estamos teniendo, desmitificar de que la Marcha del Orgullo yo las aplaudo desde casa. ¿Qué pasa con esa gente que no se anima quizás a acercarse o decir, es su lucha, no la mía? ¿Podemos, no podemos? ¿Qué pasa con ustedes, con ese mito que hay de la gente? Péguenle una patada a la puerta del ropero. Abran, salgan, saquen esa loca que tienen adentro y vamos a las calles, que en las calles vamos a festejar, en las calles tenemos que estar, hoy más que nunca yo creo que tenemos que estar en las calles para reivindicar todos los derechos que hemos conquistado y que nos costó, nos costó compañeros, nos ha costado, literalmente, nos ha costado compañeros. Entonces todos los derechos que hemos conquistado los vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir exigiendo por más derechos, porque es así como tenemos que seguir. ¿No, compañero? Y este año la Marcha va a ser una de las mejores, porque ya dijimos que va a ser mejor, porque no va a ser solamente la Marcha del Orgullo porque vamos a marchar nosotras, sino van a venir compañeras de otro lado y lo van a acompañar familiares. De cada compañera va a ir familiares. Ahora, hoy en día, yo pido a la sociedad que se acerquen a nosotras a las marchas, si no se animan a marchar, pero va a estar el festival, que se acerque el festival porque va a haber un festival espectacular, no solamente para el Orgullo, sino para toda la familia, porque va a ser familiero este año. Por supuesto, por supuesto. Siempre es familia. Yo creo que siempre lo es. Se lo dice a una persona que ha participado en las marchas. Ay, mi vida. Yo voy, porque a mí me gusta mucho el brillo y el color. Así que yo voy, aprovecho y me pito la cara y voy. Perfecto. A vivir, a vivir es esa. Claro. Entonces siempre es como una familia, siempre es como el agradecimiento mutuo, el agradecimiento de decir quizás desde mi lugar no estoy dentro del colectivo, pero sí también por una parte tengo un piecito dentro del colectivo por esto que decía recién Fanny, todos los días hay un femicidio, todos los días entra pesticidio y yo creo que esa información que manejamos los comunicadores todos los días es algo que ya casi y lamentablemente lo tenemos naturalizado y no hay que naturalizarlo. Eso es lo importante y es el porqué del mes de noviembre. El mes de noviembre es el mes del orgullo y el orgullo de, además de ser unas locas, como decimos nosotros, y de divertirnos y de disfrutar la vida que se nos está brindando y aprovechar que estamos en el siglo XXI y que hemos nacido en este siglo, sino que también, como decía recién Fanny, reivindicar que les ha costado personas y es una locura pensar en el 2023 de que para que un grupo de personas tenga las leyes que tenga y tenga los derechos que tenga, se haya tenido que morir gente. ¿Qué les pasa cuando la red dice esto que estoy viviendo es un privilegio? Tal cual, tal cual. Y duele que haya gente de algunos sectores que quieran volver eso atrás y echar tierra a todos esos derechos que hemos conquistado, todas esas luchas que hemos conquistado y que todavía faltan, porque no es que tiramos manteca al techo, todavía faltan, faltan. Entonces es muy feo que siempre te despotiquen y siempre estén tirando ese odio y queriendo más que nada, bueno, entorpecer todas estas cosas que hemos conseguido. Así que yo pido a la sociedad un poco también de tolerancia, porque es así como tiene que ser, tenemos que vivir entre todos, tenemos que ser unidos entre todos, así que yo creo que tenemos que dejar vivir, vivir y sí, es así, ¿no es cierto? Este 25 de noviembre, todo el mes de noviembre tienen todas actividades espectaculares, 25 de noviembre, ¿a partir de las 4 y media? Sí, sí, sí. A partir de las 4 y media, esta concentración y esta marcha del orgullo espectacular. Chicas, muchísimas gracias, es un placer. No, gracias a vos, gracias a vos. Esta es su casa, así que pueden venir todos los meses que quieran. Gracias, gracias al canal, gracias a ustedes que siempre están. Besitos a todos nuestros compañeros de trabajo que nos han dejado estar acá. Nuestras compañeras también. Así que gracias, muchas gracias. Ahí estaba toda la información para todo noviembre. El 25 de noviembre culminamos el mes de noviembre, el mes del orgullo con esta marcha, la sexta marcha en la ciudad de Villa María. Seguí en Canal 20, seguí en Conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!